El gobierno del estado y los productores apícolas en Campeche han establecido una meta de producción a seis años de 15 mil toneladas de miel. El secretario de Desarrollo Rural, Armando Toledo Hamid, en representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, puso en servicio la envasadora de miel y el sistema fotovoltaico de la empresa Miel y Cera de Campeche. Esta planta permitirá un ahorro del 24% de consumo eléctrico, todo con una inversión total de 12.6 millones de pesos. En presencia de autoridades estatales y productores de todo el estado, Armando Toledo Hamid entregó en beneficio de 250 apicultores, 100 cajas de colmenas, 15 extractores y 15 bancos de superculadores por un monto de 487 mil 300 pesos. La idea es que podamos llevar de 7 mil toneladas a 15 mil toneladas la producción de miel. Esto con mucha capacitación, que es lo que nos han pedido los productores. Y una recomendación del señor gobernador, que el apoyo se le dé a los productores. Se ha trabajado muy bien en la comercialización. Ahora tenemos que bajar hacia el productor. Tenemos que capacitar, tenemos que renovar reinas, tenemos que renovar cajas y tenemos que hacer muchísimo trabajo. Durante el evento realizado en el almacén de la empresa Miel y Cera de Campeche, se significó que la apicultura es una de las actividades que deja mayor rendimiento económico al estado, por lo que la envasadora dará mayor valor agregado al producto. Aunado a ello, el gobierno estatal y las delegaciones federales ponen a disposición programas para proyectos productivos, como Arraigate, que apoyará a 1.200 hijos de apicultores para que den continuidad a la actividad. Los beneficiarios recibirán 20 colmenas en apoyo. Este logro, gracias a todos ustedes los apicultores que han tenido linda confianza en su empresa y que Luis Flores, el día que ustedes apoyaron, me comprometí a trabajar para poder crecer en la empresa y eso es lo que estamos haciendo. A través del FIRCO, el gobierno estatal apoyará con 500 mil pesos a productores agropecuarios que presenten proyectos para mejorar la eficiencia energética. La planta envasadora de miel tiene capacidad para 180 toneladas anuales de dulce. Con esto, Miel y Cera de Campeche es la organización más grande de México con 1.807 socios y 51 centros de acopio distribuidos en 8 de los 11 municipios del estado y alcanza una producción de 3.500 toneladas anuales, exportando el 90% a países como Arabia Saudita, España y Alemania. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Huelo Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.